Probabilidad de delito Probabilidad de delito ¿Quién tiene probabilidad de delito? Probabilidad de delito Probabilidad de delito 37, 34 ¿Por qué quiero hacer daño? Ten un poco de estilo ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vamos a hackear algo? Probabilidad de delito Se puso un arma La fiesta privada de los hackers Te digo a la prensa La puerta está activada Por favor No La puerta está activada Yo soy tan arco Yo soy tan arco No La fiesta privada De los hackers No 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 Sí Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.